El pasado viernes 27 de agosto se presentó un hecho de sangre en el sector de la independencia del pasaje Los Palominos. Según versiones, la víctima se desempeñaba como mototaxista en medio de su función transportaba a un pasajero, siendo las 10 de la noche cuando de repente dos sujetos desconocidos se acercaron a él, diciéndole que se bajara del vehículo y de inmediato le propinaron un tiro, el cual bastó para cegarle la vida. Las autoridades competentes llegaron al lugar de los hechos para verificar la identidad del hombre que por hurtarle la motocicleta fue asesinado.